Hoy te traigo los héroes más difíciles de jugar en Clash Mini y cómo jugarlos. Y empezamos ni más ni menos que con la hija del bosque, una de las héroes que más me costó aprender a jugar porque tiene dos formas, digamos que la agresiva, la delantera y la que es a distancia desde atrás. ¿Qué tiene nuestro héroe de especial? Bueno, en primera forma, como estamos viendo aquí y nunca mejor dicho, adopta una forma si está en primera fila y gana más 15 de vida. Importante, gana más 2 de ataque en forma de ciervo, más 3 de velocidad en forma humana y se puede mover una vez por partida, la única personaje que puede hacer eso ahora mismo en el juego. Después regenera un 10% de la vida en área y le da cura a los aliados a distancia también, llegando hasta un 30%. Por último, la super, si está en forma humana, regenera uno de energía extra, si tiene vida. En forma de ciervo le da, bueno, a los aliados por 2 de daño durante 2 segundos y además la mejora de daño va a aguantar durante un tiempo. La verdad que tiene, cosa que no os he enseñado, bastante vida. Hay que decirlo, tiene 40 de vida aquí. La verdad que con 40 de vida vais a ver que es bastante fuerte y tenemos dos duendes, uno con lanza y el otro con su puñal. Esqueleto gigante, el arquero mágico que va a ser nuestra clave y la valquiria que nos va a dar un buen sustain. Vamos contra rey esqueleto que es un rival al cual le tenemos mucho odio así que vamos a intentar salir con, bueno, con exactamente esto. y ya estaría suficiente. Vamos a ver qué hace él, con qué sale. Puede que salga con lanzadardos. La parte de atrás, que es lo usual. Bueno, sale con todo. Parece que sabe que aquí nuestro héroe se cura mucho y cuando es mucho es mucho. ¡Uy! Se ha curado por el límite, madre mía. Va a ser ronda para él, pero por muy poquito, hay que admitir. Curamos. ¡Uy! 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 Hemos estado cerquita y la verdad, si no hubiese jugado ese P.E.K.K.A. a lo mejor hubiésemos aguantado, pero bien. Tenemos todavía ahora 11 de elixir para gastar y podemos usarlo bastante mejor. Vamos a meterle heridos. Aquí la clave va a ser este esqueleto que va a molestar un ratito y mejoramos al rey esqueleto. Todavía no vamos a lanzar... No sé por qué he dicho P.E.K.K.A. cuando es un mago. ¡Ah, claro! Era un P.E.K.K.A. porque el mago de fuego estaba ahí. Digo, ¿qué ha pasado? Si yo he visto un P.E.K.K.A. mientras... Bueno, arquero mágico. Va a ser una pelea de arqueros mágicos a muerte, pero en el caso, en el nuestro, está mejorado. Y nuestra héroe que está aguantando y tanqueando todo el daño. Fijaros, es una locura el arquero mágico. Mejorado. Ronda fácil y sencilla. Ahora bien, tenemos que mejorar tanto el arquero como el esqueleto para aguantar un poquito más. En este caso, no voy a mejorar el arquero. Vamos a darle un turno. Pero sí vamos a poner un duende lanzadardos por aquí. ¿Por qué le digo lanzadardos, tío? Lo llamo duende con lanza porque tiene lanza, chicos. Por favor. Y vamos a infligir más daño con el esqueleto porque sus unidades suelen tener bastante vida. Bueno, me saca... ¡Uy! ¡Madre mía! Ese minero que nos podía haber hecho más daño del que os creéis. Bueno, genial la bomba. La verdad ha sido la clavísima de esta partida. Ha destruido todo alrededor, como estáis viendo. Y desde atrás, mientras tanto, nuestras unidades bailan un poquito de cumbia. Aquí ya vamos a meter la mejora del arquero mágico. Pensaréis ustedes, pero no. Vamos a meterle más daño por aquí. Vamos a hacer que impacte en más. Y vamos a acumularnos el maná, pues, en este caso... O el elixir. En este caso hemos ganado y podemos decidir un poquito cómo es porque puede que él mejore su arquero mágico también. Que va a ser el tema. Un arquero mágico mejorado. Así que va a ser el que siga disparando más, claramente. Parece que va a ser nuestra porque su arquero se ha desviado. Vale, ha bloqueado nuestro arquero. Cuidado aquí. Vibramos de uno. ¡Uf! ¡Madre mía! El arquero que está jugando a ser dios ahora mismo. El arquero que juega... No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. ¡Madre mía! El arquero, el arquero... Chicos, el arquerito que nos da la partida al límite por esa mejora que hemos tenido con él. En segundo lugar, y bastante complicado también al principio, es el tritón. ¿Por qué? Porque el tritón tiene una serie de habilidades muy diferentes. En primer lugar, va a lanzarse hacia el enemigo más lejano. Va a infligir dos de daño a cada enemigo que golpee y los va a aturdir. Además, se va a regenerar dos puntos de vida, dos puntos de vida por cada enemigo al que impacte. Cada sexto ataque obtiene hendidura y además va a realentizar. En este caso, si lo tenéis mejorado, obtendréis que cada cuarto ataque haga esto. Y por último, que es la habilidad más importante, lanza cuatro casillas a una de nuestras unidades que elijamos y le va a dar escudo y velocidad de movimiento. Y por supuesto, para el ataque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí nuestra estrategia va a ser este equipazo. Fantasma real va a ser la clave de la partida. Vamos a tener duende con lanza, mago de fuego y para cubrir alguna unidad o algo que nos esté molestando, príncipe y el increíble gigante lanzapiedras, como lo suelo llamar yo, o lanzarrocas para los amigos. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia principal? Mejorar los fantasmas real a ser posible el 100% de las veces. Jugamos contra un rey esqueleto. Cuidado aquí, que puede ser una ronda muy fácil o muy difícil, dependiendo de qué juegue el rival. En este caso, nosotros salimos con nuestro fantasma real, que es el que nos va a dar más apoyo. Y fijaros que hay perfecto para hacer mucho daño a ese mago eléctrico, que es el que nos va a molestar. Uno menos. Y ahora aquí, como hemos dicho antes, es cuando se vienen la mayoría de problemas, porque no hemos conseguido lanzar la habilidad. Si consiguiéramos mejorar al fantasma real, que es nuestro objetivo de ahora, pues perfecto. Tengamos en cuenta que él ha puesto el rey esqueleto cubierto, o cubriendo, mejor dicho, al mago eléctrico. Por lo tanto, vamos a darle una pequeña amenaza ahí de daño. Mientras lo volvemos invisible y si nos vuelve a salir, que está por aquí, vamos a infligir más daño a los enemigos aislados. Él posiblemente coloque una unidad para cubrir a su mago eléctrico. En este caso, el pequita, que ha estado bastante bien por su parte, porque, bueno, nos ha molestado un poquito. Y nuestro fantasma real, que va a hacer el daño justo y perfecto, lo lanza lejos. Eso me ha dolido, tengo que admitirlo. Y le falta el alarde para que esta partida la pudiéramos ganar. En este caso no tenemos el alarde, por lo tanto, se lleva él la ronda. Pero nos quedamos muy cerquita y de nuevo preparamos nuestra estrategia, que va a ser con el lanzarrocas en la parte de adelante. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a darle alarde. Y nos falta el lanzarrocas, que nos va a salir y va a infligir 16 de daño. Fijaros el daño en línea recta que vamos a hacer ahora mismo. Y, por supuesto, el fantasma real nivel 3, que nos ha salido. Y todavía tenemos el príncipe guardadito junto al mago de fuego, que sacaremos en siguiente ronda. Vale, perfecto, pues le eliminamos prácticamente todo. A ver el fantasma que llega a golpear. De nuevo golpea también por aquí. Y esto ahora debería ser ronda nuestra, gracias a esa habilidad que sí ha permitido curarse. Y golpea, golpea y golpea, como se suele decir. Lo malo es que tiene habilidad acumulada, igual que nuestro tritón. Y ronda para nosotros. En este caso puedes decir, uah, ha estado muy cerca. Todo calculadísimo. Como habéis visto, nuestro fantasma real se ha mantenido tranquilo y sosegado. Ok, ¿qué ocurre aquí? Ahora tenemos que tener en cuenta al mago de fuego, si es que nos sale, que no nos ha salido. Y eso sí nos va a suponer un problemita. Vamos a tener que mejorar el daño que hace y la velocidad de ataque. Porque no sabemos lo que nos va a jugar el rival. Veamos cuál es la jugada. Y nos saca una Valkiria. Cosa que, bueno, no me he visto venir, ok. El Pekka no ha llegado a golpear. Eso nos viene perfecto. Lo malo es que el mago eléctrico no ha llegado a golpear tan poco. Madre mía, hemos ido bastante bien apretaditos. Le queda una Valkiria, que la tiene a nivel 2. En este caso nosotros creo que nos llevamos la partida por ese fantasma real que está metiendo una presión bastante grande. A no ser que el daño... Vamos a ver. Uh, muerte súbita muy ajustada, tengo que admitir. Y nuestro mago de fuego que tiene que salir. Perfecto, eso es lo que yo quería oír. Vamos a poner el mago de fuego aquí. Vamos a hacer que impacte con quemadura. Y, amigos míos, yo diría que podemos aturdir si nos sale. Eso es. Y vamos a ver qué tal. Esto ya es todo o nada. Tenemos todo lo que queríamos mejorado. Podríamos haber mejorado también al duende con lanza para que pegue más rápido. Eso es totalmente cierto. Él va a mejorar su duende. Me parece genial y perfecto. Pero nosotros con el lanzapiedra hemos estuneado. En este caso no hemos conseguido estunear lo suficiente. Pero el mago, la verdad, que está golpeando bastante bien. La Valkiria que tiene anticuración. Y a nuestro fantasma real que le da igual todo. Está diciendo tú dámelo para acá, dámelo para allá. El fantasma real que va a intentar matar a la Valkiria. Se enfrenta por aquí. Se cura lo justito. Y nos llevamos la victoria con ese fantasma real. Por último, y una de las últimas heroínas que ha salido en el juego es Ira Magenta. Puede parecer sencillo, pero requiere una estrategia bien fija y saber cuándo gastar tus recursos. En este caso, Ira Magenta, 60 de vida. Eso es una locura. Su superinflige por 3 de daño de elixir al objetivo. Si tenemos 10, voy a infligir un por 30. ¿Qué ocurre? Cuando la tenemos mejorada, inflige 10 de daño seguro más un por 5 de elixir. Con que tengas 5 ya le metes 35. Una locura. Después ganas como un 3, 4, 5, 6, 7, 9% de velocidad por cada gota de elixir. Eso es una auténtica locura. Y por último, entre 1 y 2 de elixir cada vez que venza a un enemigo. Por lo tanto, poco que explicar de esta baraja porque se va a sustentar mucho del mago eléctrico y de lo que viene a ser el caballero. Porque ella se va a entretener con casi cualquier héroe 1 a 1. En este caso, esta héroe es la que más nos suele hacer counter por el tema del estuneo. Fijaros que yo la voy a colocar aquí. Y no voy a hacer nada más. ¿Por qué? Porque tenemos 6 de elixir que no hemos gastado. Eso quiere decir que ya vamos a meter 40 con su ulti y tiene bastante velocidad de ataque. Por lo tanto, ¿qué estrategia queremos? Queremos que en primera ronda nuestra ira magenta se libre de todo. En este caso, al menos de un enemigo. Él ha salido con todo. Tengo que admitir que ha sido una jugada inteligente de su parte. Pero, amigos míos, fijaros que aquí ya tenemos 10 de elixir. Y vamos a intentar... Vamos a ver... Uy, 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 uy. Uy, no le vencemos, pero nos vamos con 4 de elixir extra. Cosa que nos permite preparar una estrategia bastante más rica. Y tenemos 19 de elixir. En este caso, vamos a salir con mago eléctrico por aquí. Y si nos saliera otro, que es maravilloso, por acá. Vamos a buscar al último. Madre mía, qué rico es esto. Y podemos incluso gastar un gigante esqueleto para ello. Tenemos 4 de elixir, por lo tanto, la ulti meterá todavía unos 30 de daño. Y nuestra clave aquí es el mago eléctrico, que nos va a dar el apoyo para que podamos... ¡Pum! Ya tenemos 6 de elixir más. Cosa maravillosa. Fijaros que él saca a la bruja. Como diciendo, puedo contigo, pero, amigo mío... La ira magenta ahora mismo a 10. Es GG Easy. Por lo tanto, ronda que nos llevamos nosotros y, de nuevo, tranquilitos con el elixir. Nuestra clave es, en primeras rondas, tener bastante elixir. Y vamos a estar, yo creo que, bastante tranquilitos. Por lo tanto, no nos ha salido nada de lo que queremos. Incluso podríamos pensar en acumular el maná. Voy a poner por aquí el caballero. Y vamos a poner que gane, de momento, escudo. Y lo dejamos con 12 de elixir. Y dice, ¿por qué? Ahora mismo tenemos la ventaja. Él tiene que jugar cosas. En este caso, pues, jugar al lanzapiedras. Una buena jugada de su parte. Y nosotros ahora podemos jugar al príncipe en su contra. Fijaros, 70 de daño. Eso es una locura. Stuneamos. Nos llevamos esta. Y ahora el marquero mágico que tiene que librarse de los dos. Y ronda para nosotros, estando, en teoría, en desventaja. Ir a magenta parece sencilla, pero tienes que saber cuándo utilizar tus recursos. En este caso, el príncipe lo utilizamos 100%. Vamos a hacer que, además, meta algo de daño. Vamos a intentar dejar unos 10 de elixir aproximadamente, ya que seguimos teniendo la ventaja. Vamos a poner que inflige en más. Y, por último, vamos a poner que aturda por si las moscas. Dejamos 10 de elixir. Lo dejamos para último round. Veamos qué hace él. Es el du... Madre mía, hemos bloqueado por completo al lanzarrocas. Cosa que supongo que él no se ha visto venir. Y ahora tenemos que stunear prácticamente todo. Fijaros el caballero que está entreteniendo perfectamente a su arquero. Tenemos una ulti totalmente acumulada. Y ese arquero que no puede con nosotros. Y una ronda fácil y sencilla de entender. Mago eléctrico y la magenta. Fácil y sencillo. Y hasta aquí los 3 héroes más difíciles de Clash Mini. Si tienes alguna duda, dímelo en los comentarios. Si quieres conocer algún otro héroe, alguna mini en concreto. Nos vemos en el siguiente vídeo.